Danilo Medina, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, indicó que trabaja para ganar las elecciones del 20 de este mes con el respaldo de la mayoría del pueblo dominicano y aseguró que nunca aceptaría resultados que no respondan a la realidad electoral que vive el país. El pueblo decidió respaldar al Partido de la Liberación Dominicana y el que tiene el respaldo de la población no tiene que buscar su terfugio para ganar unas elecciones. Además de que yo personalmente no aceptaría nunca en mi vida un poder que no sea el resultado legítimo de la expresión popular del pueblo dominicano. Danilo Medina indicó que el Partido Revolucionario Dominicano ha comenzado a denunciar supuestas irregularidades porque ya comienza a sufrir dolor de la derrota electoral. Pero yo quiero que sepan que yo espero un proceso transparente y que la calma llegue a todo el mundo. Yo he dicho que mi rival parece que está haciendo honor a el refrán que dice que el que tiene las lágrimas hondas tiene que comenzar a llorar temprano. Y este lloriqueo que he visto alrededor de la Junta Central Electoral no es otra cosa que el anuncio adelantado de su derrota electoral. Tras recibir el respaldo del los PRDista Angelita Peña, Saturnino Espinari y Pascual Valenzuela, quienes se vinculan en la tendencia del presidente del PRD, Miguel Valgas Mardonado, el candidato presidencial del PLD, le dijo confiar en que las elecciones de este mes serán totalmente transparentes. Francis Avala, Noticias Telemicro.